Música Desde Tatuí TV hacemos contacto nuevamente cuando son las 7 de la noche de este miércoles 26 de febrero Esta vez con una vecina del sector La Pedregosa Media en Mérida, adelante Bueno, estoy aquí, soy una vecina de La Pedregosa, vivo en la parte media de La Pedregosa Y bueno, va un llamado a todos los que estén escuchando o escuchen este programa Porque realmente estamos bastante agotados ya de las trancas que se han suscitado aquí en las dos salidas de este sector Sobre todo frente a la escuela de los niños de estas comunidades que tomaron una rama gigantesca Donde no pasan ningún carro, ni siquiera motos La gente tiene que pasar bien Y por la vía que va hacia la otra salida, bueno, a duras penas se puede pasar Tuve que llevar a algunos vecinos hasta las tapias, darles la cola Y lo que veía era la gente caminando, fastidiada Otros vecinos se quejaron porque no pudieron llegar a su trabajo Pensé que no soportan ya esta situación Que por más que hasta algunas razones le puedan hacer, bueno, conceder a estos manifestantes Pero no de esa manera y no es, bueno, ninguna de estas formas las que esperamos para conversar y para llegar a algún acuerdo Propuestas concretas, reales, que favorezcan a todos, que nos favorezcan a todas las comunidades Y a todos los que formamos parte de toda esta ciudad hermosa que tanto queremos Y que la vemos ahora así tan destruida y tan maltratada Y que nos duele realmente verla de esta manera Bueno, ese es el llamado que hago desde la pedagosa Como vecina, como trabajadora y como madre que vive en este sector Y que le angustia y le duele ver cómo está llevándose esta situación ¿Qué tal?